Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos para hoy? Vamos a hablar de las alienígenas en Júpiter. En Júpiter, pero vean que hay L7, conguito. ¿Qué es eso? ¿Estoy pichando eso? Qué loco, cuidado. Dímelo, mi gente, estamos con Veltai TV, con otra videoración más para el canal. Espérate, espérate, espérate. El mejor canal en el mundo, donde las reuniones existen. Espérate. Dilo otra vez. Dilo otra vez, que tenía mucho que escucharlo. Dímelo, mi gente, estamos con Veltai TV, con otra videoración más para el canal. Escucha tan duro que hay que escucharla dos veces. Por este lado tenemos a Willow. Coscú, ya sé. Tiene un radical. Nos, nos, repite la otra vez. Una tercera. Ya, mi, vlo. Dímelo, mi gente, estamos con Veltai TV, con otra videoración más para el canal. Por eso ahora tenemos a Willow, Coscú y su servidor, Lalo. Nada más y nada menos, The Shows'n One, The Only One. Oye. El Invader. El alienígena. El grande Júpiter. El desaparecido por un tiempo, pero de vuelta. Como hizo Jordan. No es que nunca. Jordan se retiró y volvió. Échate un chip allá. Va a ser el tripillo ahora cuando vire. Pero, gente, queríamos estar los cinco aquí, pero miren, mira la hora de nosotros grabamos. Nosotros grabamos a las cinco de la mañana. La gente está durmiendo. Saliendo del trabajo, so, a veces es imposible que salgamos los cinco, so, ya ustedes saben, van a ver un video, me imagino que de los cinco. Hay gente que hace 20 horas en el trabajo. ¿Cómo así? Corrida, doble turno y todo, bien infelices. Ya tú sabes, así que, gente, la barba está de vuelta, no desesperéis, y vamos con Big One, callejero, con Callejero Fino y Emilia. En la intimidad. ¿Esa es esta? ¿Esa es esa? No, esa no es de la boricua, no. Emilia, yo creo que Emilia es la novia de Duki. ¿Emilia? Emilia. Emilia. Si no me equivoco. La que salió en el video, ya, 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 ya. Así que. Wey, wey, este, no tengo conocimiento de nada de esto. ¿De ninguno? Yo tampoco. Big One, me conozco Big One. He estado, he estado bien fuera de las redes, solamente he estado pendiente de mi Instagram y así, más nada. Pero nosotros lo escuchamos, lo que pasa es que saltamos la primera, escuchamos la segunda y tuvo buen apoyo de ustedes, así que vamos a ver si la primera es igual. Ya. Así que vamos a darle, gente. Estamos escondidas. No hay quien nos impida, que esta noche nos volvamos a ver. Es un amor fugitivo. Que no se parece. Coño, una muñequita. No se parece a la que vimos el otro día. No, porque tenía el pelo diferente. Oíste, es una muñequita, parece de embuste. Y Duco, espero una sesión con crossover, también porque si tu mujer salió primero. De lo prohibido, sin testigo el castigo, para mí es un placer. En la intimidad, dice que soy su debilidad. Pero se hace el otro cuando hay que disimular. Y me pasa a buscar, cuando es uno de ese paso. Una pregunta. ¿Soy yo o ellos quieren hacer como cumbia con reggaetón? Eso parece. ¿Verdad? Sí. Porque la que no, 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 no. Se va. Pásame, pásame, pásame el fuego, una jarra de hielo. ¡Cabrón! ¡Ey! Pero el coño una botella de spray y la cortó por la mitad. ¿Quién no ha hecho eso? ¿Esto ha hecho eso, animal? Claro. Hasta con botella normal, ¿eh? Para usar un vaso. No, 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 porque... Es que tú eres rico. Tu familia nunca hizo... Es que tú no pasaste lucha. Pero, ¿por qué hay que cortarlo? Pero, Mara, lo que hacíamos antes, viste, la gente de campo. ¿Por eso? Llenábamos un padrino de agua, nos metíamos en el freezer y cuando estaba congelado, ahí ya tenía un resto de una cubeta de hielo, picaba el... No, si yo sé, él me enseñó... Y te quedabas con la palta abajo. Yo sé si llegué. Él me enseñó a hacer esa mierda. ¡Ah! Con el hielo. Y te quedabas con la palta abajo. Y ahí era un vasito también. ¿Quién no usa los cositos... los vasitos de mantequilla verde, ¿te acuerdas? No, no. ¿Tú no los usaste de vaso? Era como una tacita. Ajá. ¿O para café? Mi abuelo no me dejaron ver esa lucha. Me se ca... Me se ca... La verdad que tú eres de gente... Mi familia rica. No me dejaron verlo. No me cera, no la cera. Pero si te gusta tu rita, celo. Y decile que te gustan los rochos como yo no gile. En la calle no hagamos piquitos, cortes, guachines. Pero en la cama tiene... No es por nada. No voy a... Diablo, no quiero llegar a tirar hate. El tipo... Para mí el tipo está rompiendo. Ah, che, yo no entiendo un cara ahora. No, porque... ¿De dónde? ¿De qué te suena el país? Che, yo no sé. Como de Chile, ¿será? Chile, ya no. Yo le pensé que le gusta la nieve. Che, yo no hago piquitos, cortes, guachines. Pero en la cama tiene banda de berreres. Tienes, no puedo decirle... Que hoy estás de suerte. Ando si me vas a la muerte. Se me llega a la ubicación, yo paso a recogerte. Atravete, tete, y de espaldas ponerte. Machuquique, ese es pequeño. La presión se siente. ¡Dale, Emilia! ¡Mira! Dice que soy su debilita. Hacho, Rolo, que es un palo. Es un palo. La mujer de Duco está carriando. Ella está carriando. No, oye, ¿tú no viste cómo le metió en la...? Está compiendo, está compiendo, pero el otro, no sé. No, el otro me gustó. No sé, no sé, no sé. No. ¡Eh! Pero se hace el otro cuando hay que disimular y me vas a buscar cuando su novio se va creo que la estamos flashando pero está cheto mal estoy esperando que me pase a buscar si nos vemos y escapamos esa es lo único que hay hice una canción y te la quiero dedicar a ti pa' le metes por eso es que yo digo que yo quiero ver esa gente con Karol G esa es con Nati Natacha lo que está se menea mucho como que es que tiene y que tiene que se menea mucho como que yo la veo ahí a flow una mujer flow, Rau ¿me entiendes lo que te digo? como que porque Rau baila mucho ajá ¿y qué pasa? Rau gandida ¿te da flow, Anita? flow así pero no tan explicit ¿por qué usted ve tan blanco? ¿cuál? yo hasta yo me veo blanco cabrón que tenemos muchas luces y tampoco que yo soy negro cabrón se está portando mal tengo que castigarlo ¿cómo son esos castigues? que no se escape porque voy a castigarlo dice que soy su debilidad pero se hace la otra cuando hay que disimular diablo, ¿tú sabes a quién se me parece corriendo? sí ¿a quién? a Kevin Roldán, cabrón ni idea Kevin Roldán, baby se escucha igualito cabrón lo que pasa es que hey flowlenita bares también para allá hey, bájelen a la nieve que mira, no estamos en invierno pero te voy a decir la verdad diablo bueno, no voy a decir la verdad di la verdad no iba por el juego más grande de mi vida ponlo si yo fuera cantante tú me tiras de todo abusador y la nieve me ponía a cantar duro que caiga nieve ay, a te ganaré macho, vas a estar mamá hoy oye, mentira cuando solo viene a estar creo que la estamos flashando pero esta cheto rompa milia en la intimidad dice que soy su debilidad pero se hace el otro cuando hay que disimular cantarás es bien raro ver eso como que lo estén grabando en un warehouse todos los videos son así la mayoría o sea no así lo que va de sesiones en el warehouse algo así pero son esa escena siempre no el sitio pero esa escena siempre como que todo aquí él tiene en el medio y esos dos cantando al lado o él hace como featuring por así decirlo sí, sí él tiene tres el que nosotros hicimos este fue el primero y el tercero que y los tres son featuring así dos personas y él en el medio él se va a basar en como si fuera un bizarrón pero dúo y su flow hasta ahora es lo que estaba haciendo ok, ya, ya, ya macho aquí pensando mala mía que interrumpa nada un tuqui con Pablo lo vendrá flow así eso es lo que digo coño loco tú solo mamas a Pablo loco macho cabrón macho de algebi maricón usted no, Pablo es duro pero tú solo mamas cabrón diablos o te hago te hago de duro lo que tenía que ver un clase eco grabando eso no, pero con ese micrófono de 500 de 500 mil ay, que yo quería comprar cuatro y iban a ser dos mil 2 mil 2 mil 500 tienen que escuchar cuando uno se tira un peo yo compré uno ustedes van a ver gente por ahí viene algo una merma exótico ya ustedes van a ver llega mañana llega hoy digo y la mesa llega el sábado overor del tema a mí me gustó a mí me gustó pero la tipa dio carry sí personal para mí los dos como que el tipo no me corrió como que debería escucharlo debería escucharlo en su área debería escucharlo a él solo para decir sí que o no yo siento que ustedes no lo entendieron yo lo entendí perfectamente y en parte también no entendí un carajo cuando empezó a tirar no pero mira me gusta la temática de big one que siga tirando así porque ya ha tirado tres y los tres ya tienen más de 50 millones de views ese tiene 200 y pico el que escuchamos tiene 100 y pico y el que salió hace dos semanas tiene 20 y pico ¿sabes lo que tenemos que hacer? ver los videos de antes de esos crossovers a ver quién era big one porque dije dije 500 dije 500 millones así que el produjo del espacio ¿cuál es esa? la que escuchamos la que escuchamos los espacios el produjo el tipo tiene más cuarto que bizarra big one es big one que fue lo que lo explotó ¿me entiendes? ah que lo explotó pero él no es el que hacer big one o ese no es otro yo no sé otro otro productor por lo que veo pero nada gente yo lo hice un 9 ¿y de dónde es big one? Argentina todos diablo Argentina duro están saliendo productores duros de ahí de verdad que sí están metiéndole la merma papi le están metiendo la presión a DJ Luyan y a esa gente amárrese en las timbres pero gente DJ Luyan no mete presión loco que no cuidado con DJ Luyan cabrón DJ Luyan está desde el can el maricón para los tiempos de atrás deja lo que era pero desde esos tiempos para acá tiene éxitos pero pego al tuyo ¿y qué es lo que tú dices? la carrera la carrera de barbó de pertenecer Luyan eso fue hace 5 años después de él no va a poner mundial normal 5 años para acá pero de quién le pide 5 años para acá el comienzo de 5 años para acá el comienzo de 5 años para acá no me hables aquí no me hables aquí pero nada gente si quieren que hagamos la tercera denle like suscríbete que es gratis vamos a llegar a los 100 mil que el hombre se va a poner a caco y yo me quiero quitar esta gafa ya porque se me sudan y no puedo ver bien así que Luyan si no se las pase con Bat mira cuídate a usted a usted